muchos saludos y bienvenidos a esta edición especial de padres de show otra semana más llevándole a ustedes personas reconocidas del mundo de espectáculo del campo artístico deportivo cultural que son padres y madres y que los tenemos aquí precisamente para que ustedes puedan conocer ese rol de muchas de esas personas que nos amemos como operan en el día a día en sus vidas y en la crianza pero que al igual que todos nosotros tienen situaciones tienen que bregar con los nenes tienen que trabajar y hoy precisamente pues tengo a una persona que hace tiempo quería entrevistar y porque aparte de ser una gran profesional es una gran madre así que y es la mamá de un niñito llamado mateo verdad que la tiene loca pero hoy tenemos a chanira blanco con nosotros chanira bienvenida gracias por estar con nosotros jorge jorge gracias por esta introducción y creo que la pegaste mejor no lo pudiste haber dicho primero esas palabras hermosísimas y si mateo me tiene pensando muchas cosas y nos tiene loca pero loca de amor vivo enamorada de mi hijo es lo más grande que me ha pasado eres papá tú sabes que los hijos te cambian la vida mi esposo y yo nos sentimos más que afortunados de tener a nuestro galancito en nuestras vidas así que honrada por la invitación gracias por tenerme que bueno pues te agradezco mucho verdad la oportunidad que nos estás dando de conocer a chanira en el rol de madre que no necesariamente todo el mundo verdad porque tú eres una persona bastante privada en términos de tu familia pero que bueno verdad que estás compartiendo esa parte con nosotros para que otros padres y madres puedan aprender consejitos de chanira de cómo lo va a hacer bueno mira la primera pregunta que te voy a hacer yo creo que todo el mundo tiene ese recuerdo por cómo te enteraste que ibas a ser madre por primera vez pues mira nos enteramos mi esposo y yo aquí precisamente en la casa lo confirmamos en el laboratorio y pues fue una sensación pero muchos muchos sentimientos encontrados verdad la bendición ahora lo que lo que se aproxima porque padre pide y me dijo aquí no sabemos por qué nos vamos a encontrar y muchas personas saben nosotros le pudimos comunicar a la familia de esta buena noticia de que estábamos esperando un bebé pero pues a los días mi esposo recae de de salud por una bacteremia que le dio muy muy mala ya para el año 2014 y pues esa alegría que teníamos de repente pues fue quizás un poco opacada por este problema de salud que duró posiblemente unos dos meses entre dos hospitalizaciones pero pues la esperanza de que venía un un bebé que venía ese ser nuevo a darnos alegría en nuestra vida yo creo fue una motivación para sostenernos y seguir hacia adelante y cuando llegó el niño pues qué te puedo decir fue una alegría inmensa pero nunca lo vamos a olvidar yo creo que eso todo padre lo tesora para siempre hubiera una sensación hermosa una bendición definitivamente tú sabes igual me pasa a mí que esa noche que me enteré que iba a ser padre por primera vez verdad esa mezcla de emociones entre entre la alegría la preocupación la incertidumbre de cómo será cómo cómo voy a ser x y así que pero qué bueno qué bueno y qué y qué bueno que que ya tu esposo verdad está está bien gracias a dios y que ustedes están disfrutando de ese regalo que papá dios les hizo llamado mateo así que mira y te pregunto qué es lo más que disfrutas de ser madre lo más que disfruto de ser madre son muchas cosas que disfrutamos tú disfrutas muchas cosas de ser papá yo te puedo decir que lo más que me gusta de ser mamá es recibir ese amor de ese niño y que yo pueda también brindarle ese amor especial a una persona antes de uno ser papá pues uno pues la prioridad de cada uno de nosotros pues soy yo 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 y además de las otras personas pero en esta ocasión tu hijo llena tus prioridades totalmente entonces tu vida gira alrededor de este niño y el tú saber que tú llegas a tu casa y está esa pelotita de amor esperándote mamá te amo y me coge por el cuello y me dice que me ama y me da besos y abrazos que ya está en esta etapa no de comunicarte y de hacerte sentir lo que sientes es es bello tiene sus momentos verdad pues arriba todas todo proceso de ser madre y de ser padre que me imagino que lo vamos a hablar ahora pero ciertamente no importa lo complicado que pudiese llegar a ser jorge si me preguntan lo volverías a hacer pues claro que lo volvería a hacer porque es que no no tiene precio indescriptible hasta que tú no eres papá tú no lo no hay amor más grande que el de ser padre o madre muy bien este yo te te digo tú sabes que definitivamente tú dijiste algo que es muy cierto me pasó igual a mí cuando tú tienes ese niño en tus brazos automáticamente te cambia la vida sabes es un switch hasta hasta hace un ratito era así ahora soy otra persona verdad por todo lo que tú por todas las emociones que están pasando frente frente a tu vida mientras tú tienes ese niño esa niña en los brazos así que esos padres primerizos verdad que nos están escuchando sepan que lo que van a pasar es quizás el mejor momento de sus vidas en términos de sentirse llenos en términos de sentirse felices porque la realidad es que te cambia la vida ok ya me dijiste lo más que disfruta ahora vamos a hablar de lo más complicado que se te ha hecho yo sabía que venía esto lo más complicado mira jorge yo creo que lo el reto más grande de tú en esos primeros días no de tú convertirse en padre es el poco descanso en el caso mío muy personal yo la crea mateo 100% lactancia durante los primeros seis meses el niño vivía pegado a mí y hay veces que te dicen sí pero la mamá descansa mientras bebé descansa es bien difícil en tu poder descansar porque el niño demanda de ti ya sea para comer ya sea para todo el niño no sabe hacer nada correcto empezando a vivir entonces tú tienes que hacerle literalmente todo a ese ser humano y dejas de hacer lo tuyo es impresionante que a mí me decían tú te bañaste señora señor que me ve no me acordaba que no me había bañado es a ese nivel de chanira cómo va a ser y sabes que es ok porque es parte de ese proceso entonces a mí me hubiese gustado y que yo creo que es bien difícil el haberme disfrutado un poquito más eso esos primeros días esos primeros meses de nacimiento del niño pero cómo estás tan cansado jorge porque tú no dejas tú no duermes el niño te levanta cada dos horas formas que te dicen tú yo todas las noches más o menos realmente es bien complejo y lo que lo hace más retante es la falta de descanso porque el trabajo en particular quizás no lo es es la falta de tu poder recuperar el día para nuevamente volver a la jornada es lo que lo hace difícil pero te repito lo volvería cerrado cerrado es lo más bello pero falta de descanso yo creo que es lo más difícil de todo el proceso del embarazo y de la maternidad definitivamente yo 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 te diría que eso es algo bien complicado bien complicado bien bien retante yo por ejemplo que estuve bien involucrado y todavía lo estoy verdad porque nos dedicamos prácticamente a esto verdad es el trabajo más complicado que uno tiene pero esos primeros meses que yo estuve bien involucrado cambiando pañales haciendo banco de leche haciendo la rotación levantándome para en lo que mi esposa se preparaba para darle verdad el pecho pues entonces yo cambiando pañales haciendo el rollito tú sabes y definitivamente que el descanso es una realidad se afecta se afecta pero como tú bien señalas al final del camino la emoción el amor es tanto que se te olvida se te olvida ahora mismo a mí se me olvidó se me olvidó porque lo veo tan Dios me le dé salud lo veo tan saludable lo veo feliz lo veo grande lo veo hablando lo veo Dios mío y no dice Dios mío yo voy a tener la bendición de ver este ser que tanto amo crecer desde bebé hasta grande o sea que regalo tan bello en tu poder experimentar eso cuando vaya a la escuela que ya lo está cuando se me gradúe cuando tenga su primer trabajo voy a tener eso eso te cambia la vida para bien Jorge definitivamente mira Chanira te pregunto qué aprendiste tú verdad que te enseñaron tus padres que tú quisieras de igual manera cultivar en tu niño cultivar en Mateo yo respeto mucho el trabajo que hacemos los papás Jorge porque yo sé que el trabajo que hacen los maestros de la escuela no tiene comparación es un aliado a la educación del hogar pero la educación del hogar es bien importante no y yo creo que lo que le tengo que agradecer toda la vida a mi papá y a mi mamá inclusive a mi abuela que todavía está viva que vive hace más de 25 años en mi casa así que tuve dos mamás y un papá es el ser honesto el valor de la honestidad y de hacer el bien al prójimo eso dice mucho de ti no somos perfectos no no es ser perfectos porque pues nadie nadie lo dice flaquea de alguna forma u otra lamentablemente es parte del ser ser humano pero tú tener ese don de honestidad el tú saber que lo que está bien está bien lo que está mal está mal y tú tratar al prójimo como a ti mismo no importa las circunstancias no desearle mal a nadie y trabajar de una forma honesta para alcanzar las cosas aunque te tome más tiempo yo creo que es el mejor regalo que mis papás me pudieron me pudieron haber verdad brindado y yo trato poco a poco a los cinco años que ya tiene mi galán de inculcárselo poco a poco así que por ahí vamos pero con dios por delante y qué bueno verdad que tú haces eso desde pequeñito porque la realidad es que los valores verdad los principios como los cultivaron en ti empiezan en casa muchas veces pensamos y se lo y hay verdad hay personas que se lo delegan a la escuela pero la primera forma de aprender valores en nuestro hogar definitivamente y tenemos que empezar a cultivar eso desde pequeños para que cuando lleguen ya otras edades donde van a enfrentar verdad y van a estar expuestos a otros retos a otras presiones a otras circunstancias sobre todo en la adolescencia mantengan ese nivel tú sabes de honestidad y de valores y de principios porque ya fueron cultivadas ya están ahí así que y que podamos a largo plazo desarrollar verdad de nuestros hijos personas que sean productivas y buenas para nuestra sociedad que tanto falta hace porque sabemos tenemos muchas situaciones pero también tenemos mucha esperanza en que estas nuevas generaciones que van desarrollándose pues que traigan mejoría a nuestro país y te pregunto este qué formas tienes especiales de conectar con mateo o sea que hay hay algunas personas por ejemplo que por la noche le gusta leer otras personas por ejemplo pues le gusta sentarse un ratito a jugar este con los niños qué forma especial si alguna tienes para conectar con mateo bueno creo que hay varias panelas de que verlas con penetramos como mamá e hijos pero durante la cuarentena hubo algo que nos ayudó mucho más quizás a desarrollar esa relación de mamá e hijos que ya está más grandecito cuando son más chiquitos es más difícil pero ya que está consciente y hacemos lo que es el bedtime story y todas las noches leemos un cuento de unos cinco o diez minutitos dependiendo el tiempo que tengamos y además de que comenta la lectura verdad porque estoy trabajando en la relación del niño conmigo pero él también está y descifrando verdad los sonidos de las sílabas tanto en español como en inglés y él se sabe la vez de dar o sea que estamos poco a poco trabajando lo que es la lectura y comentando esa relación de mamá y bebés me dieron la cama con él en la cama de él que está aquí los besos los huelos los papeles porque es mío este ratito y también otra manera que me gusta mucho el trabajar con él cuando tengo que dejar de saber algo y que necesito que él me escuche es que me bajo a su nivel a veces los papás tenemos a normal a mirar hacia abajo y el niño a veces se siente intimidado si tú le das alguna instrucción mientras que si tú te arrodillas te pones a nivel de él y le explicas en un tono razonable con autoridad suave pero que él entienda que tú estás hablando firme es más fácil de que el cap te soy honesta antes lo hacía esa lo miraba hacia abajo y no veía la misma respuesta leí me orienté porque no nací sabiendo uno en esta vida aprende algo nuevo todos los días me eduqué yo dije espérate let's try this other way me bajé ya jorge funciona al mismo nivel porque estás tratando de hacerle entender definitivamente estás utilizando una técnica bien importante de lo que es la disciplina positiva verdad que es precisamente el área que nosotros nos especializamos que no es otra cosa que eso que te estás diciendo ser firme y gentil a la misma vez porque no tenemos verdad que ser hostiles que ser agresivos para que nuestros niños reaccionen verdad así que y como tú bien señalas el bajarse y hablarle al nivel de la vista lo que hace es de alguna manera llevarlo a que se sienta en igualdad de condiciones y no se intimide tú sabes este así que eso es muy bueno verdad que lo estés haciendo y que lo mantengas porque definitivamente lo ayuda a no a no tener miedo a generar confianza tú sabes sentirse más seguro y a largo plazo eso es lo que queremos verdad que nuestros niños se sientan confiados seguros para que puedan venir a dialogar con nosotros que no vean nosotros que no vean en nosotros un verdugo que vean en nosotros a un padre una madre que están ahí para escucharlos entenderlos y para quererlos así que te felicito por eso porque es tratamos no definitivo tú sabes oye y y verdad que bueno también que como madre te educas buscas información porque eso es tan importante chanera tú sabes nosotros los padres el padre es complicado sabes esto no viene con una guía y es verdad y es bien importante que uno cuando no sabe algo tiene dudas busquemos información verdad y eso creo que es una gran ventaja que puedes tener tú u otros padres que toman esa iniciativa versus aquellos que no necesariamente realizan eso porque entienden que no porque olvídate que mi mamá me hacía x o mi papá me hacía y siempre es bueno informarse buscar nadie nace sabiendo eso nadie nace sabiendo todo el mundo nace bebé como esa criatura y en la vida nos educamos y si oye no está mal si tú no sabes algo pregunta información sin miedo definitivamente oye y pueden buscar nuestra plataforma también porque ahí tenemos mucha información ahí tenemos muchas herramientas para papá y mamá a eso precisamente nos dedicamos y bueno esta es la última pregunta que te voy a hacer para mí es bien esta pregunta siempre es importante porque yo creo que es al final del del día lo que nosotros buscamos este cuando ya estemos en el final de nuestras vidas verdad ya tengamos otra edad ya nuestros niños sean adultos quizás tienen ya sus hijos como tú quieres verdad que mateo te recuerde cuáles tú quieres que sean esas memorias que mateo tenga de chanira de su mamá pues yo quiero que mi hijo me recuerde como una persona que lo amo y lo ama en todo sentido de la palabra que sacrificamos todo lo que estaba en nuestro alcance para que él fuese feliz y que tuviese todo lo que le podíamos brindar a su alcance que difícil le decíamos no porque mira que nosotros somos unos alcahuetes y a los hijos se le dice que sí para casi todo que si hubo un no era por su bien y que tratamos de brindarle todas las herramientas posibles que estaban te repito a nuestro a nuestro alcance y que siempre se recuerde que dios es el centro de todo dios nos trajo y dios nos lleva así que nunca se olvide de papito dios que si él lo tiene en su corazón su vida va a ser plena y que haga todo con amor como mamá lo hizo que bueno de verdad que te felicito por esas palabras verdad y por y por ser una madre comprometida abnegada ejemplar tú sabes que realmente está cultivando en mateo una persona buena que sabemos que a largo plazo va a aportar tú sabes a esta sociedad a este país tú sabes y sabe dios a qué más porque muchas veces a veces nosotros tenemos al lado futuros científicos tenemos al lado futuros biólogos tenemos y no lo sabemos verdad pero de repente podemos tener una persona muy destacada a nuestro lado sin saberlo pero que bueno sí pero que para bien sea tú sabes te felicito nuevamente me dijiste algo tú sabes que es bien importante y es que hay que saber decir que no este de vez en cuando aunque podamos aunque aunque queramos no podemos decir siempre sí porque eso precisamente lo que te puedes crear en el niño pues un sentido tú sabes de que me lo merezco todo no no tengo que trabajar por las cosas y es importante enseñarle a nuestros hijos que hay que luchar por las cosas como has tenido que luchar tú como has tenido que como tuvo que como tiene que luchar su papá de verdad y cada uno de nosotros que tenemos que levantarnos a laborar cada día importante enseñarle eso a nuestros niños y para enseñarle eso hay veces que decir no 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 se puede tú sabes así que pero qué bueno qué bueno y me alegro mucho verdad de todas esas herramientas que estás utilizando con tu niño para para que crezca bien chanira gracias por la oportunidad y ha sido realmente un placer esperamos verdad tenerte eventualmente en una próxima ocasión no va a ser cuando llegue a la adolescencia va a ser un poco cuando tú quieras ahora me hayas querido y poder compartir las vivencias que verdad he tenido con mi niño valga la redundancia y el poder de una forma agradable y amena educar o orientar a unos papás que se sienten verdad que están a punto de dar ese brinco que ya están navegando verdad en esa hermosa paternidad o maternidad darle luz porque la luz brilla es hermosa ser madre y ser padre bueno pues te agradezco mucho y espero verte en una próxima ocasión cuenta conmigo y te felicito por este espacio de verdad que sí gracias chanira te lo agradezco mucho chanira te lo agradezco